El día de hoy, el día de hoy, la ministra de la presidencia, Marianela Prada, dio una conferencia de prensa donde mencionó que los estudios médicos de rutina que se ha realizado en Brasil, el presidente Luis Arce Catacora, gracias a Dios todo salió bien. Entonces no hay ningún inconveniente, todo está marchando bien y yo creo que estará muy importante. Mucha gente ha estado muy preocupada por la salud del presidente y la verdad hay presidente para rato, todo está bien. Esta es parte de la rutina que el presidente se ha venido realizando en los últimos años. También mencionó que el día de hoy, ya el día de hoy, el presidente Luis Arce está retornando a Bolivia y lo hará como siempre en vuelo comercial. También mencionó que para el día de mañana tiene pues una reunión con el gabinete, tiene reunión con el gabinete para ultimar detalles y ver cuál es el avance de los trabajos que le ha encomendado el presidente Luis Arce Catacora. Vamos a escuchar declaraciones que dio al respecto la ministra de la presidencia. ¿Pueda realizarlo acá en Bolivia? Gracias a todas las críticas, sobre todo de la oposición que han emergido producto de esta consulta allá en el Brasil. Gracias. Esa es una decisión que seguramente va a tomar nuestro presidente. El tratamiento él se lo realizó en Brasil, por lo tanto los controles médicos él se los está realizando en el hospital donde él se ha realizado el tratamiento, el cual le permitió salvar su vida, ¿no? Porque como habíamos informado en una anterior conferencia de prensa, aquí lamentablemente no le daban esperanzas de vida. Entonces, él, el tratamiento se lo realizó en Brasil y allá es donde se realiza el control médico por recomendación de los hermanos médicos que le realizan el control rutinario. Ministra, buenos días para Bolivia TV. Ministra, el presidente va, todavía tiene algunos, tal vez análisis que también se pueda hacer acá en La Paz. ¿Y si tiene alguna recomendación de los médicos para tener, tomando en cuenta que la agenda del presidente es muy apretado? La recomendación que le han dado los médicos y que es una recomendación general también de hermanas y hermanos médicos con los que aquí tenemos relación también permanente, es una vida sana, que es lo que lleva nuestro presidente practicando deporte, llevando una alimentación sana y una vida equilibrada, ¿no? Entonces, esa es la recomendación que sigue nuestro presidente, mayor tratamiento de medicación él no tiene porque él ya ha superado la enfermedad. Buenos días, ministra. Le habla Roberto de Cristo TV. La consulta es la siguiente. Mañana está retornando el presidente, se va a reunir con el gabinete. ¿Qué temas van a abordar en esta reunión de gabinete? Esa es una pregunta. Y la segunda, si me permite, por favor, tocar este tema del asunto de fraude electoral. Usted ya conoce una resolución de una juez. ¿Cuál es la posición que tiene el gobierno sobre esto? Nuestro presidente, Luis Arce, está retornando a nuestro país el día de hoy. Su vuelo aterriza a las 17.40, que es un vuelo, como lo había informado en una anterior conferencia de prensa, que ha realizado en un vuelo comercial, porque es un viaje particular, como lo habíamos informado. Entonces, él está aterrizando el día de hoy y mañana va a participar de la reunión de gabinete presidencial, donde se tienen proyectados algunos decretos supremos que vamos a evaluar, proyectos de decretos supremos planteados por distintas carteras de Estado. Y normalmente, en las reuniones de gabinete, nosotros hacemos un seguimiento a cómo estamos avanzando en distintas temáticas que han sido encomendadas por nuestro presidente y vicepresidente como tareas prioritarias. Por ejemplo, el tema de la salud, que es una constante que se trata en todas las reuniones de gabinete como un tema prioritario. Y además, otros temas que son a sugerencia y propuestos en la agenda para tratar en gabinete presidencial por los distintos ministerios. Entonces, hoy completamos esa agenda, que va a ser tratada el día de mañana. Y con relación a su pregunta, es, bueno, decisiones que se ha asumido en función a un órgano que es independiente del órgano ejecutivo. Y nosotros respetamos la decisión que se ha hecho conocer a la población en relación al caso que usted ha comentado sobre el supuesto fraude. Con relación al coronavirus, que es una preocupación general que tenemos no solamente como gobierno, sino como población, sino como pueblo boliviano, se ha trabajado en un plan estratégico que tiene nueve pilares que están siendo en esta semana consensuados con los sedes. La política respecto a la construcción de este plan estratégico es diametralmente opuesto a la del gobierno de facto que tenía que ver con un tema de imposición de poco consenso respecto a las políticas que se trataban. En este caso, nosotros estamos encarando una política de construcción colectiva y de consenso, tomando en cuenta todas las opiniones y aportes que se puedan realizar desde los distintos actores que intervienen en el tema de la salud. En este caso, el plan estratégico, que es un plan integral que abarca, como les decía, nueve pilares y que se va a dar a conocer a la población una vez se termine de consensuar también y en la medida en que se vaya trabajando de manera colectiva, ya todos van a ir haciendo el seguimiento al desarrollo de este plan. Tiene que ver no solamente con el tema de la prevención que es fundamental en esta etapa para evitar un rebrote a nivel nacional, ¿no? Y el tema de la prevención tiene que ver con algo que nos involucra a todas y a todos como bolivianos. El uso de medidas de bioseguridad preventivas como el barbijo, el lavado de manos y el distanciamiento social evitan en aproximadamente un 95% el contagio. Entonces, tiene que ver mucho con las medidas de bioseguridad que nosotros asumimos como bolivianas y bolivianos para cuidarnos y de esa manera cuidar a nuestras familias y cuidar a la población en general. Este plan que es integral no solamente tiene que ver con el coronavirus, sino que tiene que ver también con la puesta en marcha de la atención de otras enfermedades que se habían descuidado durante este año, que tienen que ver, por ejemplo, con el sarampión, con la tuberculosis, con el VIH y otra serie de enfermedades que necesitan ser atendidas y que han sido descuidadas. También se va a tener una reunión no solamente con los sedes, sino con la AMB y con la FAM para trabajar de manera articulada con los distintos niveles de gobierno nacionales que tenemos en el Estado plurinacional, porque como les señalaba, esta debe ser una tarea conjunta que tenemos que encarar desde todos lados. Lo otro que es importante también señalar es que parte de este plan incluye el tema de la vacunación, que es algo de interés también de la población y que en ese sentido, como lo he estado informando, y también a través del Ministerio de Salud y sus autoridades, nosotros hemos ingresado al mecanismo COVAX, que es un mecanismo que vela por el acceso en una lógica de equidad a las vacunas, pero no solamente equidad, sino de manera segura a la población. Entonces, las vacunas van a ser gratuitas, como lo habíamos anunciado como gobierno nacional, no se va a permitir el hecho de que se lucre con las vacunas, ni que las personas de mayores recursos económicos sean las que primero accedan a las vacunas. Nosotros estamos accediendo a través de este mecanismo COVAX, que es un mecanismo internacional donde justamente se encuentra la Organización Mundial de la Salud estableciendo los lineamientos de este acceso equitativo a las vacunas, y vamos a acceder en una primera instancia a un 30% de la población que en primera línea va a llegar la vacuna al sector salud, que son los que se encuentran en...